He venido a tu casa, siento como me esperabas Y traigo conmigo cargas, solo quiero aquí dejarlas Al pie de la cruz, donde cargaste con mi culpa una vez Reconocer Jesús, que eres el único capaz de transformarme Y de tu mano, de a no soltarme De aquí no me voy, de aquí no me voy Hasta recibir tu toque Señor De aquí no me voy, de aquí no me voy Hasta recibir tu toque He venido a tu casa, siento como me esperabas Y traigo conmigo cargas, solo quiero aquí dejarlas Al pie de la cruz, donde cargaste por mi culpa una vez Reconocer Jesús, que eres el único capaz de transformarme Y de tu mano, de a no soltarme De aquí no me voy, de aquí no me voy Hasta recibir tu toque Señor De aquí no me voy, de aquí no me voy Hasta recibir tu toque Al pie de la cruz, donde cargaste por mi culpa una vez Reconocer Jesús, que eres el único capaz de transformarme Y de tu mano, de a no soltarme De aquí no me voy, de aquí no me voy De aquí no me voy, hasta recibir tu toque Señor De aquí no me voy, de aquí no me voy Hasta recibir tu toque Señor De aquí no me voy, de aquí no me voy Hasta recibir tu toque